¿Qué pasa si los ciudadanos están encontrando dificultades en la tramitación de ayudas? Las ayudas tanto de los fondos europeos como de las municipales, dado que son ayudas de impulso a la rehabilitación energética, requieren de la necesidad de un técnico. Ahí es donde nosotros, a través de los colegios profesionales, como por ejemplo el colegio de ahora mismo nos encontramos, que es el de aparejadores y arquitectos técnicos de Madrid, recomendamos que contactes con ellos para que le puedan hacer una memoria justificativa, un certificado energético antes o después, que en cualquier ayuda, tanto de las de ámbito fondo europeo como municipal, van a requerir. Entonces, con eso creemos que le facilitaría bastante lo que sería la tramitación. Efectivamente, es muy importante tener en cuenta la evolución de la demanda en solicitudes de rehabilitación en la Ciudad de Madrid, que en los últimos años no ha parado de crecer y precisamente consideramos que una de las causas es la sencillez que hemos desarrollado con los planes Rehabilita y Adapta, que hace que al ciudadano le resulte más fácil. Hemos pasado de 1.400 solicitudes en el año 2016 a superar las 2.300 en el año 2021. Además, la constante que se ha mantenido en todo este proceso es que se supera el 70% en los casos de accesibilidad y lo que estamos trabajando a través de los planes municipales es elevar el porcentaje de eficiencia energética debido al contexto actual. La oficina verde es una iniciativa del área delegada del Ayuntamiento de Madrid, que nació en el mes de enero, lleva relativamente poco tiempo y pensamos que es muy, muy necesaria que haya una oficina de este tipo para concienciar a la ciudadanía de los beneficios de la rehabilitación energética. Es verdad que el ciudadano cada vez está más informado, pero la crisis energética actual hace fundamental la creación de una oficina como esta, que el ciudadano sepa cómo puede reducir su factura de luz, que sepa cuáles son las alternativas a las energías convencionales, que sepa que es una energía renovable, que es un panel fotovoltaico, que es una aerotermia, por qué hay que reducir la demanda de un edificio, por qué hay que aislar. Entonces, desde la oficina verde lo explicamos con un lenguaje sencillo, accesible y creemos que va a tener muy futuro y vemos que es fundamental tener una oficina de este tipo. La inversión que se ha realizado en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, concretamente en el área de vivienda, en rehabilitación en los últimos tres años es importantísima, alcanza los 134 millones de euros, que nos permitirá cerrar este año 2022 con casi 60.000 viviendas rehabilitadas y ha permitido mejorar el parque edificado, por ejemplo, rehabilitando, retirando el amianto de más de 3.000 viviendas en Madrid, mejorando la accesibilidad de más de 14.000 viviendas, con un objetivo de colocación de ascensores de más de 1.600 y lo que es más importante, el motor de empleo que supone la rehabilitación con una creación de más de 6.000 empleos en Madrid. Con un pequeño córner de la Oficina Verde, también podemos explicar a la gente lo que hacíamos en la Oficina Verde, cosa que cada vez somos más y más conocidos, pese a que llevábamos todavía muy poco tiempo. Y ahora ya sí comienzo a hablar del motivo de la presentación de hoy. ¿Por qué la rehabilitación energética? Bueno, básicamente porque los edificios son unos grandes consumidores de energía. Un 30%, estaríamos hablando creo que hoy en día incluso un 40%, del total de la energía procede del consumo de los edificios. Entonces, es un deber que tenemos que rehabilitar para consumir menos, porque tenemos que minimizar la dependencia energética del exterior. Lo habrá antes Pepe, la crisis mundial a la que nos estamos enfrentando ahora mismo. Tenemos que conseguir reducir, por supuesto, las emisiones de CO2 y las emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo cual, sí o sí, hay que rehabilitar. En la Oficina Verde siempre nos gusta hablar de estos cuatro conceptos. Nosotros lo llamamos las cuatro de la red. Cuando rehabilitamos, energéticamente, ¿qué obtenemos? Primero, tenemos confort. Es impresionante cuando uno rehabilita el confort térmico y acústico que consigue con su vivienda. Por supuesto, la reducción de la factura, y sin más hoy en día, entre un 30 y un 60%. La reducción de las emisiones de CO2 y de los gases de efecto invernadero. Estamos haciendo un bien por el medio ambiente. Y la revalorización del inmueble. Esta parte es importantísima. Cuando uno rehabilita su piso o su vivienda, el barrio entero adquiere una revalorización. Esto está comprobado por las sociedades de acusación que es así. Entonces, hay beneficios múltiples. Por eso, hay que intentar rehabilitar. El programa del que vamos a hablar hoy es la Orden del 429, que procede del Real Decreto 853. Esto es una estructura del programa que lo iremos viendo en detalle. Está estructurado en seis programas. El primero está destinado a entornos. En el caso de Madrid, ya están definidos los cuatro entornos que serían. El programa 2 es un final de rehabilitación. El programa 3 está dirigido a edificios, pero también entrarían las viviendas unifamiliares. El programa 4 está destinado a lo que llamamos pisos o viviendas dentro de los bloques, pero también podrían entrar las viviendas unifamiliares. Y el programa 5 tiene dos líneas. Una que es el libro de edificio existente y otra que es el proyecto. Y por último, tenemos una línea que es el programa 6, que son construcción de viviendas en régimen de alquiler social en edificios de energía de consumo casi mínimo. Entonces, este es el Real Decreto. Y ahora entraremos en detalle de lo que sería la orden 1429, que sería la que regula aquí en Madrid. Y de los seis programas, estos tres serían sobre los que ya se puede solicitar ayuda, que es el programa 3, vuelvo a repetir, edificios y viviendas unifamiliares. El programa 4, pisos y viviendas unifamiliares. Y el programa 5, libre del edificio y proyectos técnicos. El denominador común a todos estos programas, cumplir con un requisito energético. Reducción de la demanda y reducción del consumo de energía primaria no renovable. Y ahora iremos viendo en qué consiste cada uno de los programas. Hay una dotación presupuestaria ya dividida para los tres programas que acabamos de mencionar, sobre los cuales ya se puede solicitar la ayuda, que viene reflejada ahí. 44 millones para el 3, 8 millones para el 4 y 6 millones para el 5. Procedimiento de adjudicación, hasta que se agoten los fondos. Las resoluciones de concesión se hacen de forma individualizada. ¿Qué obras pueden acceder a este programa? Todas las actuaciones desde febrero del 2020 en adelante pueden tener acceso a este tipo de actuaciones. Y las obras tienen que estar finalizadas antes del 30 de julio del 2026. El plazo de ejecución en el caso del programa 3 son 26 meses o 28, si es un edificio de más de 40 viviendas. Y el programa 4 tiene un plazo máximo de 12 meses para ejecutar. El objetivo de los programas, pues lógicamente, es la financiación de las obras. Y en el caso del programa 5, la financiación del libro y del proyecto. ¿A quién va dirigido? Pues es un protocolo bastante amplio. Puede ir dirigido al propietario y su efectuario, pero también puede ir dirigido al inquilino, la comunidad de propietarios, propietarios agrupados, una empresa también puede pedir la ayuda, sociedad, sociedades cooperativas y además se puede ceder el cobro de esta ayuda a la gente rehabilitada. Plazo, lugar y forma de presentación es todo telemático hasta que estén abiertas las oficinas de rehabilitación, que son programados. Y desde el 1 de junio del 2022 se podrían haber solicitado ya estas ayudas y finaliza el 30 de junio del año siguiente. Los requisitos de los programas. Pues lo he comentado antes, todo versa en la reducción de la demanda y la energía. Cuando hablamos, perdón, el programa 3, otro de los requisitos es la superficie, al menos el 50% de la superficie construida tiene que ser de ámbito residencial. Esto es importante y si vamos al programa 3, que es el edificio, pues lógicamente el edificio vive en muchas personas y tiene que haber un acuerdo de la comunidad de propietarios. Esto es un poco en resumen. El programa 4, es importante saber que para el caso del programa 4, la vivienda tiene que ser el domicilio habitual y permanente de sus ocupantes. Puede ser el propietario, el subfructuario o también puede ser el arrendatario. Este requisito no se exige para el 3, pero para el 4 sí que se exige. Y el programa 5 tiene un condicionante, que por eso lo recalcamos, y es que el edificio tiene que ser anterior al año 2000, pero solo para el programa 5. Para actuar al resto de programas puede ser un edificio de cualquier época. No tiene por qué ser un edificio anterior al 2000, solo sería para lo que se dice el libro del edificio. Vale, y ahora sí vamos a ver qué requisitos energéticos hay que cumplir. Para el programa 3, hay que reducir la demanda energética en un 35% en el caso de Madrid, de la ciudad de Madrid, porque está en una zona climática 2-3. De 3 habría que ver luego en otras zonas, pues en función de la climatología no te exigen o te exigen más o menos reducción. Pero en el caso de Madrid es un 35%. Este es el primer requisito, y eso pasa por la envolvente, por reducir la demanda. Y luego también hay que cumplir el otro requisito, que es la reducción del consumo de energía primaria no renovable en un 30%. Eso es lo mismo, de ahí para arriba. Al final de la presentación vamos a ver varios ejemplos prácticos, donde vemos cómo vamos reduciendo la demanda y cómo se va a ir reduciendo, según vamos añadiendo actuaciones, el consumo de energía primaria no renovable. Respecto a si en esta ayuda se pueden incorporar actuaciones de conservación, de accesibilidad, de digitalización, se puede. Pero siempre hay que cumplir el requisito previo de la reducción de la demanda y de la reducción del consumo de energía primaria no renovable. Esa forma aislada no se subvenciona. Se subvenciona, pero primero hay que cumplir con el otro requisito. El programa 4 es menos ambicioso en cuanto a la reducción de la demanda y del consumo, lógicamente, porque en un piso no se pueden hacer tantas actuaciones como en un bloque. Entonces, las exigencias son menores, pero veremos luego también que la ayuda que nos van a dar es menor. Solo se exige la reducción del 7%, la demanda global de calificación y refrigeración, o bien un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o bien hacer actuaciones de la envolvente de forma que se cumplan con los valores que nos indica el documento básico de ahorro de energía del código técnico en cuanto a la transparencia térmica y a la permeabilidad de la ayuda. O cumplir una de las tres, o las tres, la más sencilla, en ese caso, pues podríamos acceder a la ayuda del programa 4. En cuanto al programa 5, si queremos, el libro del edificio no es obligatorio hacerlo, pero si queremos hacer el libro del edificio, también se subvenciona el libro del edificio. Y luego también hay una partida de subvención para lo que serían los proyectos técnicos de rehabilitación. ¿Qué costes se subvencionan? No solo el coste de la obra, también los honorarios profesionales se subvencionan. El coste de la región del proyecto, el coste de los informes técnicos y de los certificados de eficiencia energética. Todos los gastos administrativos. El IVA también, siempre y cuando no sea una empresa, porque este programa también lo pueden pedir de empresas y lo pueda recuperar, también se subvenciona. Pero lo que no se subvencionan son las licencias, las tasas, los impuestos y los tributos. Eso no se subvenciona. En cuanto a anticipos, en este orden, solo tiene anticipos el programa 3, que es de un 50%, y el programa 5, el libro, no tiene anticipo. Solo tiene anticipo el proyecto y también sería del 50%. Ahora sí, vamos a ver cuál es el importe de las ayudas. El importe de las ayudas para el programa 3, que es el de edificios o bloques. Entonces, una vez cumplido el primer requisito, que viene ahí arriba, que es el de la reducción de la demanda en más del 25%, entonces vamos a ver cómo se va reduciendo el consumo de energía primaria no renovable. En la primera línea, pues nos indica, si el consumo de energía primaria no renovable está entre un 30 y un 45%, tengo acceso a, y me van a subvencionar, un 40% del coste de la obra, con un máximo de 6.300 euros. ¿A eso qué le voy a añadir? Si hay locales comerciales, dijimos antes que hay que cumplir el requisito de que mínimo el 50% de la superficie construida fuera vivienda, pero puede haber locales comerciales. Se dan también unos importes, 56 euros por metro cuadrado, para el caso de locales comerciales. Nos hemos, podemos encontrar callamiento. Si hay amianto, hay que quitarlo. También se subvenciona el amianto. Y por supuesto, si hay situaciones de vulnerabilidad económica, hay que demostrarlo, entre dos y tres veces el valor del IPREM, la cuantía es bastante mayor. Y así vamos pasando de un escano a la otra. ¿Que conseguimos reducir más el consumo de energía primaria no renovable entre un 45 y un 60? Pues ya no me van a dar un 40% el coste de la obra, sino que me van a dar un 65% con un máximo de 11.600 euros por vivienda. ¿Que llego al valor máximo, que es a lo que había que llegar, reduzco más del 60% el consumo de energía primaria no renovable, entonces consigo el 80% de subvención, limitando al máximo de los 18.800 euros por vivienda. A lo que sumamos los euros metro cuadrado del local comercial, más si hay una parte de amianto o si se cumple el requisito de la vulnerabilidad económica. Eso es en cuanto al programa 3. El programa 4, lo comentaba antes, más sencillo, en el programa 4 lo máximo que te van a dar son 3.000 euros. Lo mínimo entre el 40% del coste de la obra y 3.000 euros. Y el coste mínimo de la actuación sería mínimo. Y tienes que cumplir el requisito de la reducción del 7% en la demanda, o bien el 30% en el consumo de energía primaria renovable, o bien que en algún 20, cuando hagas el cambio, cumplas con los valores de la transmitencia térmica que exigen en el código técnico de la edificación. Compatibilidad. Programa 4 y 3, si no es para la misma actuación, sí que se podría ser compatible. Es decir, se puede hacer un sistema de estatal en el programa 3 y que no se cambien ventanas. Y luego un vecino de forma aislada dice, yo sí quiero cambiar mis ventanas. Entonces, sería para el programa 4. Pero eso solo sería en edificios plurifamiliares, ¿vale? Para viviendas subfamiliares o no, porque no se subvencionaría el mismo coste. En el caso del programa 5, pues ahí están las cantidades de lo que se subvenciona, tanto por el libro como por el proyecto. Hace una distinción según el número de viviendas por bloque, si son menos de 20 o si son más de 20. Y las viviendas unifamiliares también entrarían en el primer concepto. Si no hay informe de evaluación del edificio, hay que hacerlo. Pues entonces también ahí se incrementa la ayuda en un 50% más. Ahí vienen los valores. En el caso del libro del edificio, 700 euros más 60 euros por vivienda. Si hablamos de un bloque de menos de 20 viviendas, si es un bloque de más de viviendas, 1.100 euros más 40 euros por vivienda. Indultado un máximo de 3.500 euros. Para el proyecto, algo parecido. 4.000 euros más 700 por vivienda. O de 10.000 más 300 por vivienda con el límite máximo de 30.000. Compatibilidad. Igual, podemos pedir el programa 5 y luego el programa 3. Lo que no se puede es subvencionar en la misma actuación. Pero sí que habría compatibilidad entre los distintos programas. Este sería más o menos la teoría del cronograma de la solicitud. Desde que se pide la solicitud, había un máximo de 3 meses para la resolución. Posibilidad de pedir un 50% antícipo para el programa 3.000 y el 5 al principio. Luego tenemos la ejecución, que hablábamos de los 26 o los 28 meses, según el número de viviendas. Si no hemos presentado el proyecto, añadimos un plazo de tres meses para presentarlo. Y luego ya al finalizarse las obras, pues hay que presentar la justificación. Otros tres meses para la justificación. Y luego ya sería la buena y las ayudas del 100% o del 50% en el caso de que hayamos recibido el anticipo correspondiente. La tramitación es la tramitación online. Este es el link de la Comunidad de Madrid, la página a través de la cual se puede hacer la tramitación. Esto simplemente es un pantallazo de tramitar, donde uno va a ir siguiendo paso por paso de cómo tiene que hacer la solicitud de esta ayuda. Documentación aportar. Esto puede parecer tedioso porque son un montón de puntos y seguramente he dejado algunos más porque he puesto son los más importantes. Pero es verdad que cuando uno hace la tramitación online es más sencillo porque te va guiando muchas de las cosas que tienes que hacer. Han hecho, no puedes pasar de páginas ni las completadas a la anterior, pero sí que hay unas cuantas cosas que son importantes que me gustaría comentar para cada uno de los programas. El programa tres, básicamente, es el que más documentación nos van a pedir porque es el que más ayuda nos dan. Programa tres, importante, tiene que haber un acuerdo en la junta de propietarios. Nota simple, solo si el propietario es un edificio único. Si no es un propietario único, no hace falta nota simple. Si hay un agente rehabilitador, que es opcional, hay un modelo de contrato que ya en la propia página viene con agente rehabilitador. Por supuesto, el piso puede estar alquilado. También puede optar a esta ayuda. Un modelo de contrato entre lo que sería el inquilino y el propietario. ¿Quién puede pedir la ayuda? Cualquiera de las luchas. El que paga la lucha es el que solicitaría la ayuda. Tiene que haber un acuerdo entre ambos. Si hay inquilino, pues básicamente el contrato de alquiler de lucha expresiva pasada a cobro. Proyecto, o en su defecto, memoria justificativa. El libro de edificio. El libro de edificio no es obligatorio, es opcional, pero si no haces el libro de edificio, tienes que hacer al menos un estudio del potencial de mejor. Luego ya, estudios de residuos, declaración responsable de que cumples con los principios de circularidad, de que no causas daño al medio ambiente, de que hay que retirar la mía en todo caso de que es necesario. Y luego ya, la base de todo, que son los certificados energéticos. Entonces, aquí vamos a necesitar un certificado energético inicial, uno previsto y otro final. ¿Cuál es? Tiene que registrarte el inicial y el final. No solo el certificado, sino el archivo informático que también nos están pidiendo. El previsto lo podemos eliminar si las obras ya están empezadas. Puede ser una obra de cuatro años atrás, donde tenemos un certificado previo. Pues entonces también hay que acercar el certificado previo, hacer una actualización con el certificado inicial que hay que registrarlo, porque hay que apuntar el archivo informático, el previsto y el final. Bueno, puede parecer una locura, porque a veces son cuatro certificados. El previo ya lo tenía, pero al menos dos. Donde poder comparar cómo se reduce la demanda y cómo se reduce el consumo de energía primaria renovable, hay que tener dos registrados y no solo adjuntar el previsto, sino también el archivo informático. Eso es importante tenerlo en el club web. Y luego, bueno, pues en el caso de superen más de 40.000 euros, tres ofertas, si no, no te oferta, que no sería suficiente. Por supuesto, un contrato de cuenta firmada de la empresa, por supuesto, para esta manera que vaya a hacer la obra, licencia de autorización municipal equivalente y reportes de fotografía. Ya digo, posiblemente vayan a cualquier punto, pero creo que estos son prácticamente los más importantes. El programa 4, que es el programa 4, tiene menos documentación. Aquí sí que se pide la nota simple que acredite la particularidad. El modelo de contrato con la gente de habitador seccional, si contratamos esta figura, tiene que haber un acuerdo entre el propietario y el contratario, en el caso de que esté al final, como decíamos antes. Proyecto o memoria, depende de la cantidad de obra que vayamos a hacer normalmente en el programa dentro de pisos, sería una memoria certificativa. Y otra vez, otros certificados. El inicial, el previsto y el final. El previsto lo terminamos, si la obra ya está terminada. Contrato será firmada y reportaje fotográfico. El programa 5 tiene algunas documentaciones que son comunes y otras que son ahí duras. Estas comunes, pues una vez más, si hablamos de bloques, siempre tiene que haber un acuerdo en la Junta de Propietarios, modelo de contrato con la gente de habitador, si procede, contra el cargo de los servicios profesionales y de creación responsable de la viabilidad urbanista. Específico para el libro de edificio, pues lógicamente si me lo van a solucionar, pues tengo que presentar el libro de edificio. El informe de evaluación del IE es obligatorio. Y luego todas las posturas o los certificantes bancarios. En el caso del proyecto, pues lógicamente se puede presentar el proyecto, pero si el proyecto no lo tengo iniciado, sí que puedo presentar una memoria que veíamos en el cronograma que pudo presentar el proyecto luego tres meses después. Todas las posturas o los certificantes bancarios. Y luego, bueno, pues cumplir con los principios de circularidad, de no causar daño al medio. Vale, todas las dudas, todas las posturas, a través de la página web que ponía antes, ellos también, desde la comunidad de Marquista, han editado un perezo, la última oficialización, creo que es el 29, con todas las preguntas frecuentes. Tienen un mail que se hará en el que se ha robado más de todo el registro para resolverlo a las dudas. También, a través de la oficina verde, tenemos este cliente con dos teléfonos donde nosotros también informamos, decidamos, resolvemos, y hemos hecho nuestras propias preguntas frecuentes, muchas partes de la oficina y a la Casa de Madrid, para resolverlo a las que el ciudadano junta pueda tener la misma presentación. Y dicho sea, de paso, ya que estamos en el colegio de la pareja de los diseños de arquitectos técnicos, ellos están preparados y tienen la oficina, por supuesto, para la implementación de estas ayudas, para resolver todas las dudas relativas a esta preocupatoria de los grupos europeos. La fiscalía, esta parte es importante. Hay una cosa importante, esto es cuando los desgeneréis, ¿no? Las ayudas prohibidas se integran a los cinco niveles de RPC. Eso se llama bastante importante. El Real Decreto 19-2021 salió para, bueno, pues, con el tema de las obras de eficiencia energética, hay unas discusiones en los que ya repito. Eso también, lo que son esas discusiones en el mercado, según el 7% de la demanda de la refrigeración, es un 20% del coste de la obra que es invisible. Si se repite un 30% de consumo en la refrigeración de maría habitable, el 40% del coste de la obra es invisible. Y en el caso de los ciclos residenciales, hasta un 60% del coste de la obra. Esto también es algo que hay que tener. Con la nueva Ley de Comunidad Horizontal, pues, ahora, los apuntos estén entre propietarios, esto que veíamos al principio, que era importante, acuerdo propietario, apuntos entre propietarios y bloqueos, pues, gracias a la nueva ley de Comunidad Horizontal, por mayoría simple, se puede apuntar en todo esto. Con el 50% más que no esté de acuerdo, se pueden llevar a cabo a sobra. La Comunidad de la Salud, pero este es un tema tan importante, recurrente en las... Porque, con gente, hay varios incipios que tienen varios ayudos. Entonces, el Real Decreto 853, aquí viene que es compatible con los institutos procedentes de los marítimos nacionales, locales, siempre que no haya otras, y aunque no. Voy a poner un ejemplo. Este Real Decreto 853 sería compatible con el Real Decreto 477, que es el de autoconsumo y de renovables técnicas, pero como el Real Decreto 477 dice que es incompatible con los demás, entonces, en caso de que pudiera decidir la actuación, pues, la actuación de fotovoltaica o de la tercera, tendría que iniciar alguna de las dos. Entonces, entre los fondos europeos no hay esa compatibilidad. O voy por el Real Decreto 853, que es este, o voy por el Real Decreto 477 de autoconsumo y renovables técnicas. En cambio, sí que hay compatibilidad entre este Real Decreto 853 de fondos europeos y el Plan Rehabilita 2022 que luego voy a explicar que es una ayuda municipal. ¿De acuerdo? En estas partes, quiero, porque a veces es confusa y creo que es muy importante, ¿no? Qué ayuda se puede esfumar y qué ayuda no se puede esfumar. Vale, vamos a ver un caso práctico, ¿no? De cómo me afecta la deducción en el IRPC, la diapositiva que hablamos desde anteriormente. Tenemos una línea particular donde se ha dejado 12.000 euros a obra. Lo máximo que va a conseguir la subvención, ya lo hemos visto antes, el programa 4, 3.000 euros. Tiene que pagar 90 euros. Sobre lo que tiene que pagar se puede un 20%, casi en 1.800 euros. ¿Vale? Vamos a ver una comunidad de propietarios que es el programa 3. Sobre un coste de 1.100.000, está formada por 40 vecinos. Esta comunidad de propietarios consigue el máximo de la subvención porque ha cumplido el requisito de la demanda y el consumo de energía primaria no es probable. El 80% serían los 380.000, pero como está limitada sus 18.800 euros por vivienda, cojo la menor de las dos cantidades. Entonces, serían sobre los 752.000. Lo resto del coste de la obra y lo que queda de pagar sobre lo que me puedo deducir. O sea, sería el 80% de los 348.000. Eso, entre el número de vecinos, me queda que cada vecino de una obra de esa envergadura se podría deducir de 5.120 euros. Y como es limitado a 5.000 euros por año, eso significa que sería 5.000 euros el primer año y 220 euros el segundo año. Esto es un caso práctico de la deducción del RPC que sería a más de las ayudas que estamos viendo. Y ahora voy a entrar un poquito en detalle de los aspectos técnicos y los casos prácticos que yo creo que esta es la parte más interesante. Lo de arriba es un ejemplo, un extracto de un certificado energético antes y lo de más abajo es un certificado energético después. El primer requisito es muy sencillo, sumar la demanda de calificación y refrigeración del antes, sumar la demanda de calificación y refrigeración después y hacer un porcentaje de cuánto se produce la demanda. En este caso práctico que hemos sacado de nuestros certificados reales, pues un 54%. Ya estaríamos cumpliendo el requisito de más de un 35%. El segundo, tenemos que irnos también al certificado y extraer un dato del consumo de energía primaria no renovable del antes y del después. Ahí tengo los valores 221 kilovatiorámetro cuadrado año y luego realizar las 6 actuaciones es 87,4%. ¿En cuánto que ha reducido el consumo de energía primaria no renovable el certificado antes y después? En un 79%. Aquí estaríamos en el tramo más alto de la subvención porque hemos superado el 60% que nos piden. Entonces, en este caso de esta casa en concreto, ¿cómo quedaría? Pues quedaría que sería lo más alto a recibir esos 18.800 euros porque ha conseguido el primer requisito y en el segundo el 79% que no está por encima de esa senda sería al valor más alto. Tengo que comentar que cuando uno hace esta ayuda no solo te van a pedir los valores de remisión de demanda y de consumo de energía primaria hay que calcular otras 6 valores con el consumo de energía final total la reducción de gases de ejecución de ganadera pero la página de la Comunidad de Madrid ha habilitado una hoja externa donde puedes directamente calcular esos valores y como tiene demasiada energía y la verdad y la verdad es que hay gente que no encuentra los valores en el mercado energético y es que no aparecen hay que calcularlos aparte en una hoja que sí que está habilitada dentro de la transmisión online y ahora sí estamos con los casos tráficos que yo creo que ese tipo sí que nos va a empezar el primer paso es una comunidad de vecinos una comunidad de vecinos 10 plantas 20 visitas ¿vale? tocan a 2 por planta donde se hace la actuación que es un sistema de aislamiento térmico en fachas cubiertas después del certificado energético antes del certificado energético después pues llegan a la reducción de la demanda de un 61% muy por encima de lo que se exige en esta convocatoria para poder acceder a ayuda que es el 35% hay un presupuesto por obra que es el que está indicado el presupuesto por obra es un presupuesto totalmente estimativo no hagamos simplemente para hacer a los estudios ¿de acuerdo? vemos el presupuesto por vivienda pues se divide por el número de vivienda y nos da que el consumo de energía primaria no renovable se ha reducido en un 56% un 56% estaría en el tramo medio de la subvención que se pronotaban 11.600 euros y máxima bueno pues cuando lo calculamos quitándolo esa subvención saldría ese coste por vecino como consecuencia de esa actuación pues 3.658 euros ¿qué pasa? cuando a este mismo edificio decidimos incorporarle pues una energía renovable como por ejemplo el aerotermia pues en este caso el costo de la actuación lógicamente va a aumentar porque estoy poniendo aerotermia en un bloque pero ¿qué ocurre? que lo que es la reducción en el consumo de energía primaria no renovable ya no es un 56% como veíamos antes sino que ha subido hasta un 79% eso que me lleva me lleva al tramo alto de la subvención donde ya no son los 11.600 euros sino los 18.800 euros o el 80% del coste de la obra la conclusión que es que voy a pagar menos en vez de los 3.658 voy a pagar 3.117 o sea voy a pagar menos voy a tener un edificio energético mucho mejor que se va a revalorizar más y aparte eso luego lo voy a ver en mi factura porque como tengo un edificio con una cualificación energética mayor pues voy a terminar pagando menos por eso nosotros animamos a todos los que nos vienen a consultar cuando hagáis una rehabilitación energética en la manera posible no os quedéis cortos porque si os quedáis cortos vais a pagar más que si hacéis más actuaciones al propio bloque otro caso una comunidad en un edificio entre viviendas en este caso aparte del sistema aislamiento térmico de fachada y cubierta se incorporan paneles solares térmicos conseguimos cumplir con el requisito de la demanda gracias al aislamiento en un 57% y gracias a los paneles solares térmicos conseguimos una reducción del consumo de energía primaria en un 62% una vez más estaríamos en el tramo alto de la subvención y eso sería lo que tendría que pagar el vecino hemos hecho un ejemplo donde si en vez de poner paneles solares lo eliminamos no estáis visto pagaría 4893 o sea pagaría mucho más y no tendría un edificio tan eficiente pero en este caso hemos mezclado incluso dos reales decretos lo que os comentaba antes de la incompatibilidad es sobre la misma actuación pero aquí estamos hablando que voy al real decreto 853 solo con el aislamiento y al real decreto 477 con la solar térmica que me subvencionan tantos euros por kilovatio de instalación y aún así me saldría pagar 4.926 es decir que es mejor directamente en esta convocatoria en la 1429 poner todas las actuaciones la de los aislamientos y la de las energías renovables me sale mejor que solo el aislamiento y luego ir a otras convocatorias a pedir lo que sería la parte de energías renovables otro caso sería el de una vivienda unifamiliar con un sistema de aislamiento térmico en fachada cubierta y sustitución de ventanas ese sería el coste para el propietario el requisito de la demanda ya lo va a cumplir de sobra con el aislamiento térmico en fachada encubierta y sustitución de ventanas porque es el 49% si a esta misma vivienda le ponemos paneles fotovoltaicos ya ha saltado de escala con lo cual ya me voy a un horreno energético tremendo a un 76% y el coste del propietario vuelvo a la anterior diapositiva es menor en vez de pagar 7.800 paga 6.800 ha puesto paneles paga menos y lo va a ver en su factura eléctrica porque también le va a salir más económico el sistema asombreado por toldo esto también nos ha parecido interesante sobre todo en una zona climática como la que tenemos con todo el sol y aquí hicimos un ejemplo práctico que lo quiero enseñar donde se va viendo pues sin actuación la letra consumo G actuación con toldo pues prácticamente la demanda no la reduces porque lógicamente tienes pérdidas una barbaridad por todos los lados ya en el momento que haces un sati con una cubierta ya consigues reducir bastante la demanda te quedarías en el tramo medio de la subvención porque el consumo de energía primaria no renovable se reduce en un 56% dijimos bueno vamos a poner en una fachada sur todo el bloque con toldos entonces claro nos dimos cuenta pasábamos del 56% al 60% justo ya lo que necesitas para saltar la ayuda y ya que te paguen bastante más entonces puede ser un buen sistema hacer todo un sombreado de un bloque con toldos porque ya digo pasas de los 11.600 euros a los 18.800 euros por vivienda esto también se puede solucionar con ventanas con control solar y demás pues bueno aparte de los toldos nos pareció interesante incluirla en el caso de programa 4 que es un piso bueno pues como el requisito es menor si cumples el requisito de reducción de la demanda el 7% pues ya ya lo tendrías todo entonces habría que estudiar porque en algunos casos también se consigue con con un sombre a viento por medio de por medio de toldo otro caso de una vivienda unifamiliar donde queremos demostrar pues solo con el toldo no es suficiente porque solo ahorras en la demanda un 2% estos ejemplos son de gente que nos consula quiero poner un toldo pues les demostramos no mira solo con esta actuación no podrías conseguir la reducción de la demanda que te exige esta convocatoria no tendrías que hacer alguna actuación más ¿vale? en un piso la verdad es que en un piso se pueden hacer otras cosas ¿no? cambio de ventanas insuflado de poliuretano pero bueno bien por el cambio de ventanas o por el insuflado de material polimérico en las paredes o cumplimos con el requisito de la demanda o si no llegamos al 7% lo que os comentaba antes ya con que cumplan los valores de transmitancia térmica y permeabilidad que nos dice el código técnico para la envolvente pues ya tendríamos derecho a a esos 3.000 euros máximo ¿no? del coste de la obra entonces bueno pues esto sería otras de las actuaciones que hemos hecho simulaciones con el programa C3X el del certificado y sí que vemos que se llega también a los valores de superar ese 7% para que la gente pueda llegar a obtener a obtener su ayuda ¿vale? hemos hecho un último caso de instalación de geotermia también para rehabilitación donde pues reduciendo previamente la demanda e incorporamos geotermia llegaríamos a una reducción del consumo de energía primaria no renovable de un 80% con lo cual también estaríamos en el tramo alto de la subvención que serían 18.800 euros y en este caso pues las reducciones de emisiones de CO2 aunque en este real decreto y en esta convocatoria no se hace referencia a las emisiones de CO2 pero bueno desde el punto de vista medioambiental pues es interesante mencionarlo igual pues es la tecnología más limpia no más cara pero la más limpia y la que menos consume por eso también queríamos hacer un ejemplo práctico con geotermia ¿vale? os voy a hablar del IBI porque en muchas de las rehabilitaciones energéticas se están incorporando energía solar energía solar térmica o energía solar fotovoltaica entonces a las ayudas que comentábamos a las deducciones en el IRPF también habría que sumar las deducciones en el IBI si decido incorporar energía solar a mi edificio y vamos a contemplar dos escenarios vivienda ni familiar y comunidad de propietarios sobre un presupuesto de 5.000 euros ¿vale? de dos placas fotovoltaicas por ejemplo si esa casa esa vivienda está pagando 700 euros de IBI la bonificación del 50% se tendría 350 durante tres años que es lo que se está dando en Madrid serían 1.050 el límite de la bonificación es el 50% del presupuesto del material cogeríamos la menor de las dos cantidades 1.050 2.500 es decir esa vivienda pues tendría una bonificación por IBI de 1.050 euros nos vamos luego a una comunidad de propietarios hace una actuación igual por ejemplo fotovoltaica de 27.000 euros entre 100 vecinos el coste repercutido son 270 cada vecino paga 700 euros de IBI el 50% son 350 y en tres años son 1.050 como el límite de la bonificación es el 50 del presupuesto del material entonces tengo que coger la menor de las dos cantidades 1.050 a 135 en este caso la cantidad a bonar serían 135 euros y con esto ya terminado mi presentación os dejamos la página web de la oficina verde donde podéis consultar todas las dudas que tengáis colgamos todas las jornadas todos los eventos está el teléfono la dirección e-mail y bueno pues cuando queráis pues allí encantados de recibiros y sin más pues de la palabra a Pepe muchas gracias Elizabeth gracias Elizabeth has comentado el tema de la compatibilidad justamente de los fondos el Ayuntamiento de Madrid en el plan que ahora se recalza lo va a comentar ha tenido al bien no solamente complementar lo que ya había haciendo hace unos años sino que encima va a potenciar con el tema de compatibilidad con fondos europeos todo el tema de habitación energética y comunidades energéticas y damos paso a Elizabeth de calzas directora general de vivienda rehabilitación y regeneración bueno muchas gracias en primer lugar al colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de Madrid por acogernos en su espléndida sede y organizar esta jornada estupenda y a su presidente Jesús Paños pues yo quería hablaros del plan rehabilita Madrid del Ayuntamiento de Madrid que ya es un plan consolidado llevamos ya tres años es decir que ya hemos tenido la edición 2020 2021 ya es la de 2022 tenemos un presupuesto muy amplio este año 53 millones el anterior 50 es decir que vamos subiendo y da para abordar unas actuaciones muy importantes de rehabilitación en Madrid y sobre todo a día de hoy tenerlo en cuenta para sumarlo a los fondos europeos estamos en un momento histórico donde hay una confluencia de ayudas que todos conocemos el plan rehabilita lleva su recorrido y va a seguir estando los fondos europeos están ahora mismo de manera que yo creo que es el momento de aprovechar y sumar todos conocemos la situación actual edificatoria es decir que bueno pues el 50% de los edificios residenciales es anterior a 1980 con todo lo que implica en los aspectos térmicos y aislamiento el 75% no son accesibles el 40% de los edificios de más de cuatro plantas no tiene ascensor y ya en el caso concreto de Madrid que tenemos un parque de aproximadamente un millón y medio de viviendas un 70% son anteriores a 1980 también igualmente y como ha comentado Elizabeth pues el sector de la edificación juega un papel fundamental en cuanto a emisiones a consumo de energía y por eso es importantísimo actuar también en la edificación con esas emisiones de CO2 del 35% y ese porcentaje de consumo del 40% además nos movemos en el marco de unos objetivos a escala ya europea es decir que simplemente con los objetivos del PENIEC como conocéis con ese objetivo a 2030 de intervenir en un millón doscientas mil viviendas en su envolvente en una progresión pasando de 30 mil viviendas rehabilitadas energéticamente en 2021 a trescientas mil en 2030 pues creemos que es importante ponerse en marcha y trabajar en ese sentido y en Madrid hemos cogido las riendas calculado un poco la aportación a escala local de lo que representa en Madrid respecto a España en función de su población y su número de viviendas y nos hemos marcado nuestros propios objetivos para alcanzar las veinte mil cuatrocientas viviendas rehabilitadas energéticamente en 2030 partiendo igualmente de esas dos mil cuarenta en 2021 con el tema de fondos europeos y el plan de recuperación pues bueno si estáis como estamos todos en todos los debates en todos los foros de rehabilitación energética se habla mucho de la necesidad de activar la demanda es decir de convencer a la ciudadanía de la importancia de la rehabilitación energética en el caso de Madrid lo que percibimos a través de las solicitudes que venimos recibiendo como veis ya en este cuadro desde el año 2016 es que la ciudadanía quiere rehabilitar a pesar de todo es decir a pesar de lo complejo que es acabamos de ver el detalle desgranado de ese Real Decreto 853 que tiene una complejidad importante en su aplicación y en su gestión entonces estos son los datos incontestables el número de solicitudes sigue subiendo pero claro que es lo que nos solicitan hacer en sus edificios y en sus viviendas tenemos todos ese marco de los objetivos de desarrollo sostenible la importancia de reducir las emisiones el consumo la demanda pero tenemos los datos y tenemos la realidad y lo que la ciudadanía nos está solicitando es mejorar la accesibilidad de sus edificios en un 73% tenemos a día de hoy un 24% que nos está solicitando actuar en sus envolventes en sus energías en sus fuentes de emisión de calor y frío un 24% y también nos lanzan otro mensaje el 43% de todas las solicitudes que recibimos son actuaciones mixtas es decir que son actuaciones que llevan algo de salud algo de conservación algo de accesibilidad de manera que por supuesto que estamos trabajando en los últimos años especialmente el plan rehabilita se ha centrado en eso en activar esa demanda porque en el año 2019 la cifra de solicitudes de mejora de eficiencia energética en los edificios en Madrid era un 16% hemos conseguido ya a través de los planes rehabilita subir a un 24% como han subido también el número de solicitudes y el presupuesto aunque seguimos en un 24% hemos subido el número de viviendas rehabilitadas energéticamente pero hay que recordar esa cifra que tenemos como objetivo a 2030 es decir que tenemos que seguir trabajando en ese sentido y desde luego en Madrid y en el área de vivienda con el compromiso por supuesto de tender hacia ese objetivo 11 de ciudades y comunidades sostenibles pero también accesibles no podemos dejar de escuchar lo que la ciudad nos está pidiendo de una forma mayoritaria entonces hagámoslo compatible y atendamos de alguna forma toda esa demanda por otra parte el tema de la simplificación el plan rehabilita también es cierto que los contextos de fondos europeos tienen una complejidad añadida pero tiene una tramitación y un volumen de documentación bastante más sencillo por eso os animamos a que lo solicitéis y a que lo complementéis con las ayudas europeas y para ello para ayudar a esa gestión y seguir todavía facilitando el camino a los ciudadanos tenemos en marcha este portal que es transforma.madrid.es que está teniendo una acogida fantástica pasamos ya de las 540.000 visitas y que entendemos como una ventana abierta para la ciudadanía bien sean vecinos particulares arquitectos técnicos ingenieros cualquier empresa cualquiera cualquiera de las agentes que participan en el complejo proceso de rehabilitar un edificio y allí podéis encontrar información sobre todas las actuaciones que se realizan en materia de vivienda en este caso en el área de vivienda del Ayuntamiento de Madrid organizadas en las tres líneas fundamentales de rehabilitación de acceso a la vivienda y de regeneración de los espacios libres que abarcan además tenemos planes que van desde la escala de vivienda pasando por la escala edificio que sería el plan rehabilita allá la escala de barrio con los planes transforma tu barrio y las actuaciones que se hacen a través de la empresa municipal de la vivienda y suelo de regeneración de espacios libres y todo lo podemos sumar entre sí y con los fondos europeos entonces tenemos el plan adapta que conoceréis que está destinado a mejorar la accesibilidad de las viviendas de personas con discapacidad y también este año además para mejorar la accesibilidad de los locales que están ubicados en las plantas bajas de los edificios residenciales a escala edificio tenemos el plan rehabilita que ahora veremos en un poco de más detalle y que además se dirige a todo el territorio de Madrid y luego el plan transforma tu barrio que ya cada año va barriendo distintos ámbitos de Madrid que por sus características socioeconómicas necesitan un poquito más un porcentaje adicional que puedan sumar al de otros planes para que se pueda activar ese proceso de rehabilitación y regeneración además como os decía ese portal transforma Madrid es una ventana de comunicación con todos vosotros a través de teléfono que tenéis ahí contacto presencial si así se prefiere un correo electrónico el propio formulario electrónico que está en la web y la verdad es que llevamos ya más de 6.000 consultas atendidas en 2021 también ahí podéis encontrar los enlaces para tramitar las propias solicitudes de ayudas a los planes municipales como enlaces a las páginas de otras administraciones como la que hemos visto antes de la Comunidad de Madrid y demás a otros planes que van saliendo y a las resoluciones y listados de beneficiarios de nuestros planes también allí podéis encontrar documentos de preguntas frecuentes tanto de Rehabilita como del resto de planes guías prácticas que son unas guías bastante útiles que traducen las convocatorias a un lenguaje pues un poco que entendamos todos más fácilmente no es el lenguaje jurídico que a veces cuesta tanto interpretar de manera que bueno Transforma Madrid al final es una estrategia de gestión simplificada porque si ponemos todos estos fondos que tenemos encima y no somos capaces pues la ciudadanía de activarse y solicitarlo y las administraciones de gestionarlo con eficacia pues al final no vamos a conseguir el objetivo de transformación de la ciudad hemos querido también reducir en el plan Rehabilita igual que en los demás planes municipales el volumen de documentación a aportar optando en todos los casos que ha sido posible por declaraciones responsables que en la propia solicitud el solicitante se haga responsable de haber presentado por ejemplo el IEE haberlo registrado es decir que se aporte el mínimo de documentos posibles tampoco requerimos ya originales y va acompañado el plan Rehabilita de modelos modelos también que evitan el error si uno se adapta al modelo pues presenta el certificado que le están pidiendo de una forma correcta y más sencilla y ya entrando en el plan propiamente que como os decía tiene este año un presupuesto de 53 millones de euros que se dirige a todos los distritos de Madrid lo que sí hemos hecho es dividir Madrid en dos zonas lo que es la zona CETU que hemos considerado de especial transformación urbana que aglutina todos aquellos ámbitos que han sido declarados como de especial vulnerabilidad pues como puedan ser las APIRU por declaración municipal las ARRUS ARRUR y similares figuras por declaración autonómica y el CIRE que es el resto de Madrid que son las zonas que hemos denominado de impulso a la rehabilitación energética porque son a los que les exigimos que actúen en su envolvente que mejoren su envolvente para poder optar al resto de las ayudas porque consideramos que tienen capacidad para ello sabéis que en planes anteriores esas zonas no tenían opción a recibir una subvención ahora sí la tienen pero a cambio tienen que colaborar a mejorar las condiciones de sostenibilidad de Madrid para conocer el edificio que va a solicitar la ayuda en cuál de los dos ámbitos está en el portal transformamadrid.es hay un buscador donde simplemente metiendo la dirección te dice si estás en zona C tú en zona CIRE y ya desde ahí puedes acceder a los porcentajes que pueden corresponder qué requisitos tienen que cumplir los edificios para pedir las ayudas del plan rehabilita pues estar finalizados antes del año 98 que el 70% de su superficie construida sobre rasante sea de uso residencial y disponer del IE como os decía no aportarnos a nosotros copia del IE sino simplemente una declaración responsable de que se ha registrado donde se tiene que registrar y que se ha pasado ese trámite en general todos los requisitos hemos querido también unificarlos con aquellos que presentan los planes estatales de vivienda otras ayudas de la Comunidad de Madrid para tratar de no marear al final a la ciudadanía que este me pone un plazo máximo de tantos meses el otro es un plazo distinto este me da un presupuesto mínimo de tanto hemos tratado de unificar para que sea más sencillo en este sentido los límites de presupuesto coinciden con los planes estatales de vivienda 3.000 euros para unifamiliar y 6.000 euros para colectivo y las obras que es una cosa que nos preguntáis mucho pueden estar sin iniciar no hay ningún problema pueden estar iniciadas tampoco hay ningún problema y tienen que estar finalizadas eso sí siempre antes del 1 de enero perdón a partir del 1 de enero del año en que se publica el plan es decir si estamos en rehabilitados 2022 desde el 1 de enero de 2022 con algunas excepciones del régimen transitorio que luego veremos ¿cuáles son los beneficiarios? pues las comunidades de propietarios y sus múltiples agrupaciones que conocéis que es lo habitual de todos los planes también las cooperativas de rehabilitación que es una figura que se incorporó precisamente para impulsar esas actuaciones a mayor escala también los propietarios de únicos de viviendas unifamiliares y también los propietarios únicos de edificios que se consideran aquellos que ostentan más del 60% de la titularidad de la vivienda que tampoco en planes anteriores estaban contemplados y hemos hecho lo mismo es decir darles la opción a recibir la ayuda pero pedirles un requisito y en este caso es que se comprometan a aportar sus viviendas vacías en el porcentaje que establece la convocatoria alguna de las líneas que tiene el plan integral de alquiler de la empresa municipal de la vivienda y suelo la gestión también es muy sencilla es decir que se presenta la solicitud se publica en la sede electrónica la propuesta con la cuantía que se le va a asignar se da un plazo de 5 días que es muy corto porque la aceptación es tácita es decir que si el propuesto como beneficiario no se manifiesta en ningún sentido se da por aceptada la solicitud si hay un desacuerdo en la cuantía calculada pues se pone de manifiesto y se resuelve más adelante ya se publica en el BOAM y en el BOCAN cuando la concesión es definitiva y en el momento que está concedida la licencia se procede al pago del 100% de la ayuda concedida es decir que en este caso el pago es anticipado en su totalidad de manera que simplemente necesitamos tener la licencia concedida para cobrar la subvención que nos han otorgado no hay que comunicar como antiguamente que ya se ha iniciado la obra ni nada de eso en el momento que nosotros además en el Ayuntamiento de Madrid tenemos los datos de las licencias nosotros comprobamos de oficio cuando está esa concesión y se libera el pago en la solicitud solo es necesario presentar la solicitud de la licencia es decir que la licencia se haya solicitado cuando se pide la ayuda ya el requisito de tenerla concedida es exclusivamente para el pago y esto es lo más importante la compatibilidad y concurrencia compatible con como os decía otras ayudas municipales como transforma tu barrio que para eso se creó para complementar y que en esos barrios que más lo necesitan pueden tener un porcentaje mayor también con los planes estatales de vivienda también con el PRE y también con los fondos europeos siempre por supuesto hasta el 100% de lo que nos cuestan las obras tenemos además si aún así con todas esas ayudas por las características por las razones que sean no hemos llegado a conseguir ese 100% de la ayuda que nos hemos quedado en un 70 o en un 80 el porcentaje que queda sin cubrir por la subvención se puede solicitar con una financiación adicional complementaria que sabéis que la MVS firmó un protocolo en el año 2020 con el ICO al cual se adhirieron cuatro entidades financieras que son Banco Sabadell Deutsche Bank UCI e Ibercaja y que ofrecen unas condiciones bastante más ventajosas que las de mercado y que permite pues tener resuelta la financiación del 100% del coste de las obras en el portal Transforma Madrid tenéis una guía que explica cómo funciona esta financiación y también en la empresa municipal de la vivienda os resolverán cualquier duda en este sentido como os decía hay un régimen transitorio pues bueno que se elimina esa fecha de corte para las obras terminadas que decíamos del 1 de enero en este caso de 2022 para aquellas solicitudes que han quedado en agotamiento presupuestario en rehabilita 20 y 21 consideramos que sería una faena una comunidad de propietarios que ha quedado en agotamiento se vuelve a presentar al año siguiente y por esa fecha de corte se queda sin la ayuda de manera que recogemos por lo menos dos planes anteriores únicamente hay que presentar la nueva solicitud pero toda la documentación que ya estuviera aportada sigue siendo válida es decir no hay que desistir a la solicitud anterior no hay que volver a presentar toda la documentación técnica simplemente la solicitud con su anexo y ya está el rehabilita ya implantamos en el de 2021 dos plazos que la verdad que ha funcionado muy bien un primer plazo desde que se publica la convocatoria en boletines pues bueno para todos aquellos que tienen ya todo preparado por las razones que sean porque han quedado en agotamiento porque estaban ya organizados en su comunidad de propietarios entonces les permite en cuanto se abre el plazo esos primeros dos meses presentar toda la documentación nosotros vamos resolviendo y gestionando esas solicitudes dejamos en medio otro plazo de espera y se vuelve a abrir un segundo plazo que se abre en este caso ahora el 1 de octubre otros dos meses para aquellas comunidades que cuando se publicó el plan pues todavía estaban en fase de acuerdos de comunidad o bueno pues acabando de perfilar las actuaciones que quieren solicitar este funcionamiento a dos velocidades pues está permitiendo que cada uno se adapte al plazo que mejor le convenga y tramitemos de una forma más fácil y en cuanto a las novedades de este año 2022 pues la más importante es que tenemos esa línea reservada especial con un mínimo de 2,8 millones de euros mínimo de subvenciones para todo lo que sean paneles fotovoltaicos renovables tejados solares autoconsumo almacenamiento hasta el 80% y en el caso de que ya estuvieran constituidas como comunidades energéticas ya legalmente o cualquier otra de las variantes análogas la subvención llegaría hasta el 90% y compatible como hemos dicho con todo el resto de planes y después el coste de los estudios técnicos y jurídicos que nos consta que es complejo llegar a constituirse en este caso como comunidad energética también tiene subvenciones que pueden llegar hasta el 70% tenéis en la propia convocatoria pues todos los cuadros con todos los porcentajes en función del tipo de actuación porque la convocatoria tiene cuatro líneas de actuación que son la accesibilidad la conservación la eficiencia energética y la salubridad que generalmente pues lo que vienen a solicitarnos pues en retiradas de amianto básicamente los porcentajes como os decía varían son más altos como podéis ver en zona CETU donde les pedimos menos exigencias y les damos más porcentaje de ayuda y en la zona CIRES a la inversa el porcentaje es menor y la exigencia es mayor y en el caso de la línea especial que hemos metido este año lleva esos porcentajes del 80 y del 90 estés en la zona de Madrid que está en el caso de la accesibilidad como os decía pues ha sido un compromiso firme con la accesibilidad como no podía ser de otra forma por la situación de la edificación en Madrid por la demanda tan fuerte de la población y entonces lo que hemos hecho en el plan rehabilita es incrementar ese porcentaje hasta el 75% con el objetivo fundamental porque en planes anteriores estaba en el 70 es de hacer más fácil el cumplimiento de ese artículo 10 de la ley de propiedad horizontal que añadió ese último epígrafe de que las obras de accesibilidad serían obligatorias cuando existieran ayudas públicas que llegasen al 75% bueno pues ya existen sabemos que muchas veces es complicado que en las comunidades de propietarios se hagan esas obras pero todo lo que podamos hacer para facilitarlo es lo que estamos haciendo y también hemos hecho que la accesibilidad sea obligatoria siempre para optar a otro tipo de ayudas de las líneas que contempla el rehabilita cuando en el edificio que se va a rehabilitar reside una persona con discapacidad que esté solicitando esas obras es decir no puede ser que haya una persona con discapacidad que esté solicitando la colocación de un ascensor y estemos dando otras ayudas para otra actuación distinta entonces primero atendamos a la accesibilidad las actuaciones subvencionables pues bueno recogen lo básico de accesibilidad en todo su sentido amplio nuevos ascensores videoporteros rampas y por supuesto cualquier otra que mejore el concepto de accesibilidad universal y en este sentido si sumamos las ayudas del plan adapta en el interior de las viviendas y las del plan rehabilita en los espacios comunes de los edificios conseguiremos una accesibilidad completa en el edificio y luego está el tema que nos ocupa hoy especialmente que es la rehabilitación energética que bueno pues como todos sabemos la conservación pues es obligatoria tenemos que pasar una IT tenemos que hacer un IEE la accesibilidad pues cuando en un edificio vive una persona mayor que no puede salir a la calle porque no tiene ascensor creo que no hay nada que explicar ni a nadie que convencer pero la rehabilitación energética desde luego sin ayudas y a día de hoy que no es obligatoria no se produce es muy difícil arrancar la rehabilitación energética en los barrios y más aún en determinadas zonas es decir que si las economías ya son complicadas para llegar a final de mes para afrontar los gastos del día a día pues ve a hablarles de su envolvente entonces es bastante complicado de manera que nosotros pues damos a través del rehabilita todos los pasos y a través del resto de políticas del área de vivienda necesarios para impulsar esa rehabilitación energética a través de tres vías fundamentales en el plan rehabilita lo primero que hicimos pues es lo que os he comentado ampliar las ayudas a todo el ámbito municipal si solo nos dirigimos a las zonas vulnerables es imposible que consigamos el objetivo europeo de las 300.000 viviendas a nivel nacional aparte de que hay edificios con necesidades de mejora energética en todo el territorio luego ya graduaremos el porcentaje que corresponde en cada caso en función del contexto económico social pero de entrada hay que dar esa opción a las ayudas a todo el territorio lo que si hemos hecho es en las zonas no consideradas vulnerable la zona CIRE esa exigencia de mejorar la envolvente para optar al resto de ayudas y luego el plan rehabilita se acompaña del plan de monitorización que hemos denominado estrategia Habita Madrid para que los ciudadanos también se involucren conozcan lo que están ahorrando en su edificio porque el confort que ganan es manifiesto pero tengan también esos datos de los incrementos de temperatura de los ahorros en el consumo de manera que la participación es voluntaria es decir que cualquier beneficiario que obtenga una subvención por rehabilitación energética en rehabilita puede optar libremente si quiere participar en el plan de monitorización o no si la comunidad de propietarios accede a participar a la comunidad de propietarios se le incrementa la subvención en un 10% y después los aparatos de medición que se colocarán en 3 o 2 o 4 viviendas estratégicamente seleccionadas en el edificio pues en función de sus orientaciones de su altura de su colocación en el edificio van a obtener hasta el 90% de la subvención es decir que prácticamente les sale gratis la actuación esto lo hicimos así porque entendimos que aparte de que nos lo manifestaban así los propios vecinos pues bueno a la gente le cuesta colocar un aparato en su salón en su dormitorio pues que le es ajeno que no entiende al principio muy bien cómo funciona de manera que bueno se ha incentivado con ese 90% así podemos conocer los datos del antes y el después que es una cosa que nunca se había registrado en Madrid de una forma empírica sino bueno pues a través de estimaciones estadísticas pero con este plan que además estamos haciendo en colaboración con el Instituto Eduardo Torroja del CSIC que como sabéis hay una amplia experiencia en esta materia podemos conocer esos datos de una forma exacta se está desarrollando de una forma muy exitosa como núcleo principal en el poblado dirigido de Orcasitas acompañado de edificios dispersos pues todo el municipio que afortunadamente cada vez nos lo van solicitando más y además también nos vamos a monitorizar a nosotros mismos los edificios que son patrimonio de la empresa municipal de la vivienda y suelo empezamos con un objetivo muy corto y ya vamos por 200 viviendas que quieren monitorizarse y seguimos subiendo de manera que hemos tenido que ampliar el convenio con el Instituto Eduardo Torroja afortunadamente ¿Qué otras herramientas hemos implantado? Pues evidentemente la oficina verde básica para que los ciudadanos tengan un acercamiento una explicación una aproximación a cómo van a mejorar su confort su ahorro su salud en definitiva con esa actuación de mejora energética en la parte de conservación sabéis que también está subvencionado con reparaciones estructurales conservación de fachadas cubiertas instalaciones y demás y salubridad como os decía lo que mayoritariamente recibimos como solicitud son retiradas de amianto a los cuales les exigimos en el caso de las cubiertas que lo sustituyan por una cubierta que tenga un aislamiento mínimo de 8 centímetros en sustitución de ese amianto también subvencionamos actuaciones para reducir la concentración de radón y la mejora de los espacios de residuos en las zonas comunes como hay actuaciones que como os he ido explicando bloquean otras es decir que por ejemplo la accesibilidad como os decía en zona C si reside una persona con discapacidad que la requiere es obligatorio atender esa demanda para acceder a todas las demás y en eficiencia energética es obligatorio hacerla envolvente en el caso de las zonas vulnerables solo para acceder al resto de actuaciones de eficiencia energética pero no a las demás líneas y en zona CIRE tenemos la misma obligación en el aspecto de la accesibilidad y en el aspecto de la envolvente y así que nos bloquea el acceso a cualquiera de las otras tres líneas si no actuamos en la envolvente tenemos colgado en la página web transformamadrid.es un diagrama como este que yo creo que es bastante útil para ir siguiendo el camino pues si quiero hacer esta actuación y tengo una persona con discapacidad o no estoy en zona C o en zona CIRE puedo optar por aquí puedo optar por allá o sea que os recomiendo que lo descarguéis porque es bastante útil y para terminar pues un par de ejemplos si tenemos una comunidad de 20 vecinos que están en una zona CETU es decir pues una PIRU o similar que van a instalar un ascensor y una rampa anexa que tienen un presupuesto de 120.000 euros estos datos son de antes de hace meses desgraciadamente el presupuesto por vivienda son 6.000 euros pues va a obtener como está en zona CETU un 75% de subvención luego cada vecino va a ahorrar 4.500 en vez de 6.000 va a pagar solo 1.500 si estamos en la zona CIRE esa misma comunidad de 20 vecinos y lo que hace es una mejora de la eficiencia energética subiendo una letra y se suma al plan de monitorización con dos viviendas monitorizando tiene un presupuesto de 95.000 euros que le sale a 4.750 euros por vivienda toda la comunidad va con un 60% de subvención le correspondería un 50% por ser una zona CIRE pero le sumamos un 10% más porque se han sumado al plan de monitorización de manera que cada vecino en vez de 4.750 va a pagar 1.900 pero además los dos que han instalado en sus viviendas los aparatos de medición como tienen ese 90% de subvención solo van a pagar 475 euros como os decía pues prácticamente gratis la actuación para determinar que se necesita pues no gran cosa la solicitud en su modelo oficial de cada año eso sí con su anexo técnico donde explicáis un poco más detalle en qué consiste la actuación presupuesto de las obras si la obra está sin iniciar únicamente en este caso hay que presentar tres para que podamos evaluar un poco pues que los presupuestos están acorde al mercado el proyecto en los casos que sea necesario proyecto haber solicitado la licencia o actualmente autorización equivalente y los acuerdos de la comunidad de propietarios ya están unificados en el modelo 1 es decir que antes se decía pues acuerdo de querer hacer las obras acuerdo de querer pedir la subvención ahora ya se rellena el modelo 1 y ahí ya está todos los acuerdos unificados toda la información la tenéis en el BOA 9165 que se publicó el 23 de junio de este año para toda la tramitación podéis hacerlo a través del portal transformamadrid.es además de a través de la página municipal habitual las consultas tenemos este correo electrónico ese número de teléfono hay un formulario también en transforma cita presencial también en el caso de que ya haya un expediente en marcha que además se puede elegir si quiere ser presencial o telefónica y toda la tramitación por supuesto telemática es decir que ya todo se presenta electrónicamente como no puede ser de otra manera muchas gracias el resumen del plan rehabilitar es la simplificación de los trámites comparado con la orden 1429 es mucho más sencillo la compatibilidad que comentábamos antes y por supuesto la apuesta por las energías renovables que hoy en día están muy demandadas por el ciudadano y que el plan rehabilitar lo potencia de manera muy fuerte vamos a dar paso a un turno de preguntas no sé si entre los asistentes hay alguna cuestión que plantear hay una persona allí y otra persona allí ¿no? y la verdad es que si se puede se pueden dejar para que podamos acceder luego los que hemos asistido estaría muy bien yo creo que aquí la duda que tenemos la mayor parte de la gente que hemos asistido es cómo compatibilizar las ayudas de la orden 1429 con las ayudas de rehabilita porque llevan procedimientos distintos y llevan velocidades distintas como bien habéis dicho la propuesta del ayuntamiento parece más fácil y más rápida desde luego más rápida entonces entiendo que en alguna en algún momento en alguna de las dos solicitudes habrá que indicar que se ha acudido a la convocatoria digamos compatible y lo que me me preocupa es que se conceda la ayuda pero no haya disponibilidad de fondos y entonces el límite del 100% sumando las dos ayudas realmente luego no sea tal porque en alguna ayuda no hayamos llegado a tiempo con los fondos entonces básicamente son dos preguntas es decir ¿en qué momento tenemos que indicar que hemos acudido a la orden 1429? ¿viene en el rehabilita o bien en en la Comunidad de Madrid? ¿y qué pasa si en la convocatoria no hay fondos? Gracias Pues por la parte del rehabilita hace ya años que está en marcha la base de datos nacional de subvenciones entonces es algo que en el Ayuntamiento de Madrid se consulta de oficio tanto por las personas que tramitan como por luego el resto de fiscalizaciones e intervenciones por las que pasa el expediente y en la Comunidad de Madrid el procedimiento es el mismo de manera que si se comunica responsablemente que se tiene concedida otra subvención pero claro si la has solicitado y no la tienes concedida realmente no tienes nada que comunicar entonces no hay que preocuparse por eso porque en el momento de la concesión la comprobación se hace de oficio en la base de datos nacional de subvenciones y bueno os puedo asegurar que los interventores tanto municipales como de la Comunidad de Madrid en ningún caso permitirían que se concedieran subvenciones que superasen el 100% del coste es decir que eso se comprueba de oficio y si te quedas sin presupuesto pues no tendrás la concesión luego entonces al consultar esa base no aparecerá luego el que vaya a conceder si tenga fondos podrá darte su porcentaje máximo ¿Alguien le pregunta también por ahí verdad? Gracias bueno Isabel Alonso de BMI felicitaros por la presentación sobre todo por el enfoque en la reducción de la demanda no solamente en la energía renovable y mi pregunta es las ayudas de Madrid pues están publicadas desde junio poquito las de la comunidad llevan más si nos podéis dar cifra de cuántas solicitudes han presentado cuántas ya están concedidas porque es lo que nos está preguntando y lo que animará ¿no? A mí continuamente me están preguntando si conozco a alguien que le han dado las ayudas ¿no? Yo creo que eso pues dará confianza En el caso del ayuntamiento bueno todas las concesiones son públicas el volumen de solicitudes es el que os he mostrado es decir que ahora Rehabilita 22 vuelve a abrir plazo de manera que todavía no tenemos el dato del total el año pasado fueran esas 2.300 que habéis podido ver y las concesiones de Rehabilita 22 van a empezar a publicarse ahora en las próximas semanas lo que sí es cierto es que la ayuda media con la que vamos en Rehabilita está en torno a 80.000 euros de manera que ahí pues ya podéis intuir un poco esos 53 millones a cuántas comunidades de propietarios va a llegar es cierto que ahora en este momento es beneficioso que como existen las ayudas de fondos europeos si tenemos que bajar un poco el porcentaje y compatibilizar pues llegará a más comunidades de propietarios y en el caso de la Comunidad de Madrid en el caso de la Comunidad de Madrid efectivamente no hay un contador en la página web donde te indique cómo van las ayudas creo que se ha hecho ya esa consulta y no sabemos si a futuro lo van a poner o no pero efectivamente a fecha de hoy no hay forma de comprobar o de saber cómo va la gestión de fondos yo me imagino que como ya ha habido varias personas que han transmitido esto no lo sé pero es una suposición nosotros no tenemos acceso a la página ni aquí en trámite de la Comunidad de Madrid pero sí que a la gente le gustaría saber pero es una información que a fecha de hoy no te podemos dar pues es una pena porque de verdad que transmitiría confianza a las comunidades y a todos los agentes que estamos aquí para movilizarlo pues dicho esa de paso si nos está escuchando o hay alguien aquí de la comunidad a través del chat pues la necesidad de que haya un contador como por ejemplo hay otros fondos europeos como los del Real Decreto 477 del Fenercon en Madrid que es fenomenal porque cada semana prácticamente actualizan los fondos disponibles en cada programa ojalá pues en la del 853 la convocatoria la 1429 pues hagan algo algo similar entonces bueno pues desde aquí lo transmitimos para ver si es posible de todas maneras también hay que tener cuidado que el número de solicitudes no quiere decir que todas esas solicitudes prosperen es decir tanto el Real Decreto como los planes municipales van por una tramitación simplificada que si está la documentación completa tira para adelante no hay valoraciones puntuaciones de requisitos es una cuestión exclusivamente de orden de prelación pero tiene que estar completo Sí, sí pero da pie a ver que hay movilidad que hay actividad Sí, sí te entiendo que sería útil pero que a lo mejor hay mil presentados y prosperan 500 en el primer plazo te quiero decir o sea que Hay una pregunta también por allí Hola, muy buenas nada en primer lugar felicitaciones ha sido fantástico y aclaratorio soy Raúl Gallego de MPS del grupo BC somos agente rehabilitador aquí del colegio de aparejadores y nos conocéis a través del kit energético y mi duda un poco está relacionada es un poco más de día a día ya operativa y me surgió con la presentación de Elisabeth nosotros hemos hecho alguna consulta ya a la oficina verde pero creo que puede ir también hacia la directora es enfocada con el tema de las licencias o sea nos encontramos hicimos la consulta sobre si era necesario en el programa 4 en concreto entiendo que 3 es más evidente la consulta y es si era obligatorio en la solicitud presentar la declaración responsable en el caso de Madrid y Madrid Capital nos contestaron que sí como entendemos que es lógico está pendiente en nuestra visión global puesto que cada municipio interpreta en las solicitudes si ha de entregarse o no entendemos a nivel general que debería aportarse por una espera de un requerimiento que pueda decir es necesario la licencia de esa actuación y la pregunta en concreto un poco va en esa línea de esa gente que por el programa 4 pudo hacer indebidamente quizás pero depende de la localidad un cambio por ejemplo de unas ventanas y no solicito licencia sabemos que a la hora de hacer la solicitud de pillar a la plataforma del ayuntamiento te da la opción de obra iniciada obra no iniciada obra finalizada la pregunta es ¿qué tiempo hay si hay alguna repercusión para que ese cliente pueda tranquilizarse en el hecho de hice una sustitución que a lo mejor no solicitó licencia y se plantea si puede acogerse a esas ayudas del programa 4 por ejemplo esa temporalidad no conseguimos que nadie nos lo conteste es decir hago una cosa y si hizo ventanas en febrero de 2020 y no solicitó licencia puede solicitarla pagando la tasa y el ICIO o se va a meter en un lío a ver me dices que hiciste ya la consulta y que no fueron capaces directamente a la comunidad de darte la solución nosotros nos dijiste que para Madrid Capital si queda una condición vale equivalente en las propias bases del real decreto y de la convocatoria se pide que tiene que haber licencia o autorización municipal equivalente en el momento de solicitar la ayuda vale entonces a fecha de hoy no te puedo decir otra cosa más que lo que lo que dice la convocatoria si no lo tenéis y queréis presentarlo pues lo único que puede ser ya lo sabéis si falta algún documento a través del servicio note ellos nos notifican y os dan un plazo de 10 días para subsanar pero no sabría decirte ahora mismo que lo piden si licencia de autorización municipal equivalente ese caso en concreto porque se hizo con anterioridad y ahora mismo no lo tienen no lo sé si ellos te han dicho que no tendrías que volver a solicitarlo o probar a enviar la documentación pero puede ser que te hagan un requerimiento no te puedo contestar otra cosa sé que es difícil la respuesta y veo que nadie igual en el caso de las ayudas municipales como es lógico no hay que aportar nada relativo a la licencia porque son datos que nosotros tenemos en nuestras dependencias municipales sí que se ha dado el caso que comentas de haber solicitado una actuación con una declaración responsable o bueno antiguamente con un tipo de procedimiento que después a lo mejor se ha estimado que no era el procedimiento adecuado o que no era una obra que debía ir por declaración responsable sino por licencia ordinaria y entonces como nosotros esa comprobación la volvemos a hacer en el momento del pago si en ese momento esa licencia no es correcta o esa declaración responsable ya ha tenido un informe municipal que dice que no este es el procedimiento aunque tenga la concesión lo que se hace es no liberar el pago no te entiendo sí sí quizás más un poco por modificación de proyectos pero quizás la pregunta es si he hecho una actuación y solicito la licencia posteriormente a la actuación si puedo hacerlo pasados tres meses cuatro meses pero todo lo que aportes con posterioridad ya altera el orden de prelación que esto es muy importante hay gente que dice yo presento algo y voy cogiendo sitio no coges ningún sitio porque los que van primero son los que están completos ya el que le falta algo se requiere y ya la fecha en la que complete es su fecha de orden nosotros un poco por transferencia del grupo creemos y damos la instrucción de que se solicite esa licencia sí o sí y lo que pasa que mucha gente se encuentra con el miedo de decir me retraigo de hacer nada porque efectivamente puede haber algún problema claro entendido muchísimas gracias ¿hay alguna pregunta más entre el público? voy a lanzar un par de preguntas una a Isabel y otra a Isabel que me parecen oportunas porque han generado casuística sobre todo a nivel en los últimos meses en la oficina una idea es si hay algún tipo de ayuda para intervenciones de inversión en generadores térmicos que utilicen combustible fósiles calderas de gas por ejemplo no el Real Decreto 853 es claro no se subvencionan los combustibles fósiles queremos descarbonizar queremos eliminar la dependencia energética exterior no se subvenciona el coste del equipo que podría ser por ejemplo sustituir una caldera antigua por una de mayor eficiencia como pueda ser una caldera de condensación pero lo que sí que te permite es que te contribuye en el consumo de energía primaria no renovable es decir uno puede cambiar una caldera antigua por una de más eficiencia no puede computar el coste de esa caldera pero cuando hace el programa C3X en el nuevo certificado energético hay una pestaña que es la del rendimiento entonces ahí sí que puede poner el rendimiento de la nueva caldera que es más eficiente y eso sí que te va a contribuir a una mejora una reducción del consumo de energía primaria no renovable y puede ser que por esa mejora pues ya entres o no entres en el acceso a la ayuda o incluso en el cambio de intervalo entonces no se subvenciona el coste del equipo pero sí computa a la hora del certificado energético en la reducción del consumo de energía primaria eso es y a lo mejor la pregunta siguiente yo creo que compete más a Isabel dice si además del SAT se necesita centralizar los contadores eléctricos de 40 viviendas las ayudas del ayuntamiento pueden digamos complementar esto sí 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 eso se incorporó ya en el rehabilita 21 y se mantiene en el rehabilita 22 se subvencionan ambos costes esto además complementa mucho la orden 1429 que solamente actuaría sobre la parte de eficiencia energética sobre el SAT en sí eso es pues como estamos ya fuera de tiempo yo creo que vamos a cerrar la reunión ya la jornada la jornada la jornada en sí Gracias por ver el video